Hoy visitamos la ciudad de Málaga en Andalucía para encontrarnos con Stick, el hombre más rápido comiendo a este lado del río Mississippi. Primero visitaremos Taxi Angus para enfrentarnos al reto Freedom Tower, una torre de hamburguesas con una de las salsas más picantes del planeta. Y después visitaremos Terral Burger, donde me enfrentaré al reto Terral, donde tendré que apurar al máximo la velocidad comiendo para intentar igualar el récord que ya batió en su día Stick. ¡Bienvenidos al canal de Joe Burger Challenge! ¡Bienvenidos a Murcia! He hecho una parada aquí en un lugar emblemático de Murcia porque me voy a Málaga, me voy a Málaga al encuentro de Stick. Stick recientemente hizo un vídeo en el que se comió una hamburguesa en cuestión de minutos, así que he dicho, espérate Stick que voy para allá, voy a Málaga y vamos a comernos una hamburguesa juntos, que es lo que toca. Que además nos va a acompañar otra persona, he quedado con él aquí, en este punto. ¡Pues ya estoy aquí con Drayan! ¡Hola! Si no lo conocéis a Drayan tenéis que suscribiros a su canal, os lo dejo ahí para que lo veáis. Os va a dar mucho Hambúrguer Love, ¿verdad que sí? ¡Hambúrguer Love! ¡Totalmente! ¡Muchísimo! Este es el gesto del Hambúrguer Love por el mundo. ¡Málaga! ¡Bienvenidos a Málaga! En esta ciudad hay un tipo que hace retos de comida en YouTube y es muy rápido. Y dice el tío, dame 20.000 likes y le salen 20.000 likes. Y entonces he venido para que me lo explique cómo lo hace. Tengo que saber cómo lo hace. Bueno, te cuento el plan. Vamos a encontrarnos con Mr. Stick y vamos a hacer un entrenamiento en su gimnasio. Después nos vamos a ir a Taxi Angus y vamos a enfrentarnos al reto Freedom Tower. ¡Señora! ¡Señora! ¡Por favor! ¿Usted sabe cuál es el gimnasio donde entrena Stick? ¿Ahí? ¡Ahí! ¡Venga! ¡Muchas gracias señora! Según me indica la señora, estamos en el lugar correcto. Vamos a buscar a Stick. ¿Es él? ¿Es él ahí? ¿Ya lo estoy viendo? ¿Es él? ¡Sí que es! ¡Es Stick! ¡Es Stick! Y aquí comienza la historia de Joe y Stick. Desde el primer momento en que lo vi, pude percibir en él la fuerza. Y así comenzó nuestra unión. Igual que el maestro Yoda hizo con Luke Skywalker, con mi experiencia y su potencial, pudimos formar al guerrero más potente de la galaxia. Y juntos conseguimos vencer muchísimos récords Guinness de velocidad comiendo. Pero esta historia es mejor que empecemos a contarla por el principio. Por nuestro primer encuentro, que fue aquí, en Taxi Angus. Ya habéis podido ver en el canal de Stick cómo nos hemos enfrentado al reto Freedom Tower. Una torre de casi dos kilos de comida. Con hamburguesa, patatas, aros de cebolla, salsa de queso y una salsa picante, que es una de las salsas más picantes del planeta. Atención porque son 1.350.000 unidades en la escala Scoville. Para mí es la salsa más picante que he comido nunca. Hay que decir que el reto para superarlo, hay que terminarse toda la comida de la bandeja en sólo 25 minutos. Parece fácil, ¿verdad? Pues más de 140 personas lo han intentado. Y hasta ahora sólo 11 lo han conseguido. En el vídeo de Stick da la sensación de que me la como despacio. Pero yo, que no soy muy rápido, de verlo a él tan acelerado, me ha dado por ir más rápido. Y me la he terminado en apenas 10 minutos. Que además, para mí es un récord personal. Me he comido dos kilos de comida en 10 minutos. Pero es que Stick se la comió en tan sólo 6 minutos. También tengo que decir que esta salsa extremadamente picante no tiene nada que ver con el resto de la comida que hay en la bandeja. De hecho, me parece totalmente innecesario colocar este vasito de picante en el reto. Si querían hacer un reto de picante, pues deberían echar esa salsa en la hamburguesa y venderlo como un reto de picante. Pero vamos, que la salsa a cucharadas me hizo un agujero en el estómago importante. O sea, sufrí un dolor de estómago bastante agudo por culpa de la salsa. Así que jamás repetiría este reto porque de verdad que pasé un mal rato por culpa de la salsa. De todos modos, victoria aplastante y nuestra estrella estará aquí en el paseo de la fama de Taxi Angus. Vamos a por el siguiente reto. Bienvenidos a la playa del Chanquete. Bienvenidos a Málaga. Ahora sí, aquí estoy por fin en Terral Burger and Drinks. Y aquí voy a hacer el reto de Terral. Pues nada, estoy aquí en Terral Burger, en la playa del Chanquete, que hacer el reto Terral. Este reto lo ha hecho recientemente Stick en su canal en solo 4 minutos y medio. Y tengo que intentar batir ese tiempo, aunque después de haber comido con Stick ya sé que va a ser imposible porque Stick es demasiado rápido. Una cosa os tengo que decir. Esto ya habéis visto que hace prácticamente unas horas, apenas unas horas, hemos hecho el reto de Taxi Angus. Y es un reto muy jodido, ¿vale? De cantidad no era mucho. Yo pensaba que como no era mucha cantidad, pues que me iba a permitir hacer dos retos seguidos fácilmente, porque no son muy grandes. Pero es que este reto llevaba ese vasito de veneno, porque es veneno tal cual, es la salsa más picante que he probado en mi vida. Muy, muy, muy jodido ese veneno. Que me ha hecho polvo. O sea, tengo el estómago fatal. He pasado un dolor de estómago muy bestia esta mañana con el picante. Y la verdad es que me ha dejado bastante jodido. Pero aún así, yo aprovecho, ya que he venido hasta Málaga, estoy aquí, no me puedo ir sin hacer el reto del Terral. Y voy a por todas igualmente. Lo siento por Stick, porque se le propuse que viniera también a hacer el reto conmigo aquí. Y el tío ha dicho que él dos retos tan seguidos no podía hacer. Así que me ha dejado aquí solo sin acompañarme en el reto. Lo voy a hacer yo solo, ¿vale? Hostia, hostia, que si está ahí. ¡Sí! ¿Cómo que no puedo? Aquí he venido yo a hacer el reto. Hostia, que jodido me hemos quedado. ¡Ha venido! Y aquí no me trao corriendo desde la otra punta para pasearlo otra vez. Pues nada, ¿pero vas a superar tu récord o vas a comértelo tranquilamente? Voy a superarlo. Pues nada. Voy a superarlo. Pues yo voy a intentar seguirle el rumbo. Vamos a ver qué nos ponen para comer hoy aquí. El reto Terral consiste en la hamburguesa de tres pisos de 600 gramos de carne. El perrito Pantera bien cargadito, toda esta fuente de patatas fritas, un refresco y un batido. Límite de tiempo, 20 minutos. El récord está en 4 minutos y 21 segundos. Eso lo ha hecho este hombre. Si lo superamos, tenemos 20 minutos para que cuente como reto superado, ¿vale? 20 minutos es mucho tiempo, con lo cual, para que cuente como reto superado, pero vamos a intentar bajar de 4.20, que es lo máximo físicamente posible que se ha conseguido hasta ahora. Y como yo no tengo ninguna esperanza de bajar el tiempo de 4.20 de stick, ¿vale? Para no quedar tan mal, porque ya que he venido hasta aquí, no queda como, joder, qué lento soy. Si no lo consigo, me voy a comer luego otra hamburguesa como esta y otro perrito como este. ¡Oh, mancá! Ese va a ser mi reto. ¡Mancá! ¿Vale? You crazy man. Pero para que luego digáis que no lo he conseguido. O sea, para esto solo hace falta comérselo en 20 minutos, ¿vale? O sea, él va a hacer el reto dos veces. Exacto. No una, sino dos. Dos retos, tres retos, cuatro retos. Y mirad cuánta gente ha venido a vernos. A ver, tres. Una, dos, tres. ¡Qué barbaridad, manicarme! Oye, 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 oye. Niños, en casa se mastican. Que quede claro. ¡Vamos, vamos! Pero un momento para esto a ver, para esto a ver. Es que ya se ha comido la hamburguesa entera. Y bueno, yo no voy nada mal porque solo me queda la parte de abajo. Pero vamos, que es imposible seguirle el ritmo a este tío. Con lo que me gusta a mí hablar mientras como. Vaya tela, vaya tela el ritmo que lleva el stick comiendo. En fin, aún así yo me he comido la hamburguesa en dos minutos. Pero en el tiempo que me he comido yo la hamburguesa, él se ha comido la hamburguesa y el perrito prácticamente. Así que voy a coger el perrito pantera. Voy a disfrutar del mismo, restregándome este queso cheddar por el bigote que me encanta. Y en fin, que es imposible, es imposible pillar el reto de stick. Así que ya me voy a tener que comer otra hamburguesa después. Ahora pues me voy a comer las patatas tranquilamente y voy a disfrutar del reto que tengo 20 minutos de tiempo para terminarlo. ¿Alguna impresión, Joe? ¿Eh? 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 Me estás abriendo, me estás abriendo el hamburguerloga de aquí ahora mismo? ¿Eh? Aquí tienes tu penitencia, Joe. ¿El segundo plato de? ¿Eh? Estoy más grande. No, cuidado, perdón. ¿Eh? No, soy braísimo, tío. ¿Eh? No, llevo 100 minutos a lo más. No nos hagas. Sin prisa me acabo las patatas en 13 minutos Que es buen tiempo Pero también os tengo que decir Que si no llego a tener a Stick al lado Metiéndome prisa Yo esto me lo habría comido apurando los 20 minutos al máximo Ya te lo digo yo En fin, me falta solo el batido Vamos a por ello Let's dominate Va, 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 va Eh, winner Joder macho Este mal pasa a captura Este mal pasa a captura Este mal pasa a captura Estoy jodido Me voy a comer perrito Para seguir comiendo un poquito Para Si como tengo que hacer el análisis ahora Pues ya lo tengo hecho Os tengo que confesar que al final solo me comí una hamburguesa Pero es que una hora antes de empezar ese reto Tenía un dolor de estómago muy intenso De verdad De verdad Que no soy indestructible Lo estaba pasando mal Y al final me pasó factura Pero me vuelvo de mal Con dos victorias contundentes Y 15 minutos no está nada mal De hecho Eh, unos meses antes Por hacerlo en 15 minutos En Terral te pagaban 200 euros Os tengo que decir dos cosas Lo primero Si queréis saber más cosas Sobre estos dos sitios Mirad los vídeos del canal de Dryan Eats Y lo segundo Si queréis saber Si Stick ha superado su récord insuperable Estad atentos a su canal Porque muy pronto lo sabréis Y darle a like al vídeo Si queréis que Stick y yo Hagamos más colaboraciones ¿Por qué? Porque Mirad lo que se nos viene La fuerza en ti poderosa es Tú el poder de rápido comer tienes ¿Qué debo hacer maestro Yoda? Sígueme Cosas muy grandes juntos haremos